Mauro, explosión en barrio Mariano Comas, el vecino está sin gas en más de cuatro meses. ¿Cómo recién nos enteramos? ¿Cómo le decía un escándalo? ¿Cuatro meses sin gas? Cuatro meses. De la explosión de aquel día, claro. Claro, exacto. Llevaban los bolsos, llevaban los bolsos. Sí, la mayoría de la gente de la zona y de la cercanía se acordará de esta explosión el 21 de febrero. Fue producto de una pérdida de gas, primero de mayo al 3.600. Esto generó, obviamente, inconvenientes para la vivienda afectada, que tuvo que ser demolida completamente. ¿En qué quedó eso? ¿Nada? ¿En qué quedó? ¿En qué sentido? La vivienda quedó así. La vivienda, sí, la tumbaron, digamos, y quedó así. No se reconstruyó ni nada por el estilo. Esto es otro de los problemas que están teniendo los vecinos, porque ese lugar ahora se hizo una zona propicia para que ingresen los delincuentes a las viviendas allí de la zona. Además del tema del gas que mencionábamos, que están desde hace más de cuatro meses sin el servicio, con lo que esto implica. Tuvieron que reconvertir su vivienda, gastar para cambiar los artefactos que son a gas por otros que son a electricidad. Lo cual nadie les reconoce. Este gasto y todo lo que también están atravesando en materia de litigios, de demandas contra los propietarios de la vivienda, contra el litoral gas. Incluso también el Ministerio de Seguridad allí está en el medio. Pero ayer se manifestaron los vecinos linderos a esta vivienda que tuvo la explosión. Primero de mayo, reitero, al 3600. Y vamos a escuchar lo que nos decía, en este caso, Jorge y Gabriel, dos de los vecinos allí de la zona. Desde el que pasó el accidente, seguimos igual. O sea, lo único que se facilitó es el ingreso. No es un ingreso muy seguro ni nada por el estilo, pero hace cuatro meses que nadie viene. Es una catástrofe. Nosotros entramos a un baldío que de día está relativamente seguro, pero de noche es tierra de nadie. La casa que estaba llega casi hasta mitad de Sorrilla de San Martín. Entonces, todos los vecinos, lo que más queremos nosotros es que se termine este... O sea, se empiece con el tapial, que lo hagan alto y seguro para tener un poco más de seguridad. Porque por eso que hicieron entra cualquiera. ¿Y el servicio de gas no lo tienen desde que ocurrió este hecho? No, el servicio de gas, esa misma noche, a todos los vecinos nos sacaron los medidores. ¿Quiénes? No sé, porque no pidieron permiso, nada. Y, bueno, el caño del gas no se sabe cómo estaba, pero cuando la retro entró y a sacar todos los escombros, ha roto todo, inclusive arañó el caño de agua que entra a todas las dependencias. Tuvimos que reemplazar todo, nos tuvimos que hacer cargo nosotros, nadie se hizo cargo, está bien. Bueno, desde el gas tuvimos que comprar cocina, termotanque eléctrico, reemplazar la instalación eléctrica. Ya tuvimos tres hechos del activo, donde qué nos tenemos que hacer, nos robaron los focos, nos roban todo. Estamos en pleno centro.